¡Suscríbete al canal! Por ejemplo en Amalgam Fue Hal Jordan y Tony Stark Que eran Iron Lantern Pero nada más por el pinche rayito repulsor Y de hecho en Y por qué tienes que cargar La lógica es por qué tienes que recargar La fuente de tu poder Pero si estamos hablando de que el pedo es cósmico Jacobo O es Nova Que de hecho el último Nova Nova el chiste es por los Kors Y está Quasar Que Quasar curiosamente Cuando es Wendelbaum Empieza en Project Pegasus De Project Pegasus Es cuando lo mandan a no sé qué chingados Que de hecho el traje que traía Era así como la de Adidas Pero al revés Bueno así la paludita Realmente ya investigando Sale que viene de Marvel Boy Y es muy parecido al Marvel Boy Y realmente El clásico que de hecho es de los Agents of Atlas Efectivamente Nada más que con casquito de pecera No el casquito de pecera es el Peacemaker De Xenoway No pero El que matan en todas las peces Es venusino Es correcto Es venusino Marvel Boy Marvel Boy El original Bueno el El que sé El que es de Ah ok Porque yo estaba Marble Boy Si es venusino O de donde es No de Urano Urano Si De Uranian De Uranian De la saga que salió I come from Uranus And I had a great time Que descanse en paz El gran anunciador Este Como se llamaba El que hizo el anuncio Walter Mercado Ah Nunca viste Vamos Todo lo que me sobra Nunca viste el anuncio Que vamos a destruir Uranus Y tu wey Me dio miedo Esas ya las pasaban En la noche Un momento Pero bueno Ahorita que hablábamos Rápidamente de eso Ojo porque también En manejo de historias Porque si te vas ¿Cuál ha sido el impacto De las historias De los Nova Corps O de Quasar Al mismo nivel de impacto De los Green Lanterns Ahí no Por eso la similitud Y ojo porque lo escribió Mark Wey Ese ¿Cuál ha sido la historia A nivel Green Lanterns? Ajá De Iron Man De Evil in a Ball Una ¿Qué otra? No tiene más Y el físico ya levantó la mano No, no De Iron Man Yo estoy de acuerdo ¿Cuál ha sido la epítome De la historia de Green Lantern? ¿La qué? La epítome Su historia primigenia Su historia de Emerald Down ¿Más que revirt? ¿Más que revirt? Sí, claro Porque es anterior ¿De qué se trata? No, no Pero mira El chiste de todo esto es Deberías estar tomando Eso en lugar Sí, no Por eso es de que ¿Me agachó? No, no A ver, ven aquí Si te agacho Y se va de lado A ver, psico Ven aquí No, no, no Vamos a ver Yo creo que sí es Emerald Down Como dicen muy bien Mi canalito Porque aparte ahí Se empieza a estar Todo el efecto Parallax Todo el desmadre ¿De qué trata Emerald Down? Emerald Down es el origen De Harry Jordan Exactamente Era lo que estamos comentando En el programa pasado Ajá El Emerald Down es Ah, llega a Binsur Lo clásico Llega a Binsur Aquí la diferencia En el Emerald Down El primer lo queda Nada más No No La diferencia es Que no fue Nada más Le falló la nave A Binsur Y ya cayó en la tierra Acá lo venía siguiendo Una raza De gusanos alienígenas En una armadura amarilla Que se llamaba Legion ¿Amarilla con rojo? Amarilla nada más Amarilla nada más Que era Legion Ajá Y obviamente por eso No lo afecta El Power Ring Y cae a la tierra Después de eso Ya hacen el Redcon Para trocitos Y todo Exactamente Que lo cambian con trocitos Y es donde empieza A plantear Todo lo de los Rainbow Lanterns Exactamente Ahí se empieza Entonces madre Esa es la historia No es River El que Es el origen Por eso No, no Pero el First Flight Que fue en el New 52 ¿No? El New 52 Que es como El número 8 Al 17 O no me acuerdo Que son 7 o 8 números Y es previo Al Sinestro Course War ¿Pero no es el Secretario de Jeans? No ¿No lo ponen así como título? No, se llama First Flight Según yo No, esa es la caricatura Ay, no La caricatura es la del First Flight Bueno, la película de la animación Que es muy buena Pero bueno Esto no está lo de Cowgirl Y todo el de Madden Bueno, pero estamos hablando Demasiado de la Interna Verde ¿Quién sería su equivalente? Yo hablo a nivel mediático Porque también A nivel mediático Si me grabo a mí yo mismo A nivel mediático Lo menciono por un detalle muy simple Recordemos que cuando haces Lo mencioné por los Amalgams Y recordemos quién escribe Concretamente el del también Que es este Marway Marway Pero también recordemos que Los equivalentes no necesariamente Son por ejemplo La Trinidad con Trinidad Sino que son personajes Que tienen que ir Por ejemplo Captain Marvel Sería el equivalente Sería el equivalente de Thor Pero uno está en la Trinidad Y el otro no Por eso es más o menos El símil Porque si hablamos De las megacorporaciones Del espacio de cielos No me acuerdo Que es una copia tal cual Y nunca se han preocupado Por disimularlo Ni tenían por qué hacerlo Pero o sea Ese es como que El símil fácil de hacerlo Sí, Guasar también Es muy similar Porque hace constructs Con sus bandas Utilizaba poderes muy sencillos Que lo que Hacía formas En vez de sortija Traes bandas Exactamente Aunque las bandas Vienen mucho más De Captain Marvel Que son la herencia O sea Estamos hablando De Uranian Estamos hablando De un Marvel Bueno Captain Marvel Captain Marvel Y sus hijos Que han usado Novar Son Quantum Bands Son variantes De las Quantum Bands Que son dos, tres No No A ver Las de Marvel Ajá Son Negabands Las Negabands Las Negabands A diferencia De las Quantum Bands De Quasar No Si eran Negabands Las de Quasar también No Son las Quantum Bands Por eso Por eso se hundió La hidrobase No Si eran Negabands La hidrobase Se hundió Por otros Por los actos Vengas Las Negabands Son de los Kree Las Kree Las Negabands Lo que hacen Es transportan A otra dimensión A Marvel Y es Por eso trae Un par Lo trae Rick Jones Y el otro En su momento Ah y el otro Para lo trae Marvel Cuando chocan Las pulseras Como Quantum and Woody Que las chocan Para no desintegrarse Es diferente Porque acá es para no desintegrarse Un momento ¿Por qué hablaste de Quantum and Woody? Es Shameless Plug Pues no Porque es para Patreons Entonces No Porque sabemos de Patreons Que luego no ven Lo que les mandamos Y sería una pena Que no hubieran visto Esa gran entrevista Que ya les llegó Seguramente Con Christopher Hastings El nuevo escritor De Quantum and Woody Pero La diferencia es Las negabands Lo que hacen es Cambian Físicamente De interdimensión No te dan poderes No te dan poderes Es un rayo Z Ándale Exactamente Y Las Quantum bands Son el equivalente O el facsimil Chairo Perdón Pero está muy estúpido Que después le hacen un retcon Muy chido Cuando es precisamente El Operation Galactic Storm Que este Que básicamente Lo que hacían era En el Jaljordanazo Era Ahí te va mi burbujita Era todo lo que hacían Las Quantum bands Las Quantum bands Manejan el campo Electromagnético Como tal Si si Entonces era Ahí te va mi burbujita ¿Cómo? ¿No era cuántico? No Cómico musical Este Sanaba a la gente Wey con cristales Entonces Pero es que Cuando hacen Le hacen el retcon Que de hecho Le hacen uno de los trajes Más chingones Que he visto en superhéroes Wey A Wendell Bown Cuando le quitan Su bandita Y todas sus joterías El triangular ¿No? Que está chingón Pero que ya no trae máscara Que es la capa Este es muy pinche Este es muy pinche Ah espérame Ese es el segundo traje Sin máscara Ese es el segundo Ese es sin la máscara El primero Recordemos que es una copia De Uranian Como tal Sí Una bandita Igual como si fuera Este Ozymandias Sí Bueno eran los ochentas Venía de jugar tenis Wey Es que eso es tal cual Wey Es Ozymandias Pero en Marvel Con poder Con poder chives Con Sin bubastis Sin bubastis Ajá Sin bubastis Ahora lo chingón Ahora lo chingón De Guasar Cuando le hacen el redcon Que de hecho El traje se lo quitan Le quitan el azul Lo ponen todo negro con rojo A la Marvel Ajá Con la capa Que de hecho Se le ven las estrellitas Exactamente Sí, 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 así tal cual Ese fue el tercer traje Creo Exactamente Que es el de Operation Galactic Storm Ahí El redcon Que le hacen Sí Sí Ya no trae máscara En Galactic Storm No, ahí sí Ya no trae Y es el traje más Para mí es el traje más Una pregunta Y por ejemplo En manejo de impacto ¿Cuál ha sido el impacto De Quasar? Ninguno Es que el problema Con Quasar Y con Con Nova Kit Nova Los Nova Corps ¿Son demasiado poderosos? No Es que no Valen para tres más O sea, Malgringol Es el que crea Quasar Como tal Pero el problema Es que Quasar Pueda demasiados Aspectos O sea En ciertos aspectos Se preda De los poderes Que son muy similares A Green Lantern Todo el mundo lo ve Y ¡Ay! Te fusilaste a Green Lantern El Project Pegasus De cierta manera Dices ¡Ah! Su origen Es de la misma compañía Que dio origen Según yo A Adam Warlock Y a She Y a Him Y donde terminan Trabajando los Del Escuadrón Supremo ¿No? Efectivamente Entonces todo eso Es como Agarró pedacitos de todo Y trató de hacer Su personaje Que era muy repop Primero salió De Uranian En el traje ¿No? Pero primero salió Project Pegasus Sí Y ya después Es cuando llegan Pero él era así como El agente especial De Project Pegasus Y después cuando llega El Escuadrón Supreme Que no tienen Para donde ir Pinche bola de losers Este Ellos se quedan Pero Wendell Vaughn Queda sin poderes Ah En ese entonces Estamos hablando ya De Escuadrón Supreme Con Busiek y Pérez El mejor traje Para mi gusto Es la Quasar Este Sí Es como De Mónica Rambó ¿No? No Está muy freo En el traje La neta Ah Pérame Ahí está Eso no lo conocí No Es la que está ahorita En los Guardians De Galaxy A ver Una pregunta Cuando fue La El Annihilation No hubo un One Shot Con O algo ¿Quasar no tuvo Nada allá? Tuvo una mini Una mini De cuatro números Que son Con Nova Guasar Me acuerdo Que era Drax Y No me acuerdo Que otro título De la primera camada Esos cuatro Porque sabemos Annihilation Para mi gusta La mejor historia Cósmica O sea Si nos vamos A qué historia Recomendarías De Guasar Y todo No Guasar Per se O sea El chiste De esto Es la interacción Que tienen Entre todos Los personajes Porque tienen Muy bien Construido un universo No tienen Un personaje Que domine Tanto Como un Green Lantern El Green Lantern El problema Es este Que es tan poderoso Que opaca Todos los demás En general O sea Las historias Se tienen que centrar En los Green Lanterns En la corrupción De los Green Lanterns En Quienes lo crearon La lucha contra el poder Exactamente Contra su propio poder Contra la batería central Porque es demasiado Quizá los Manhunters Quizá le hacen Un poquito de contrapeso Pero No Hay algo muy chido Y hablando precisamente Y es No es predar Es el Ratcon Del que estaba hablando Y está muy bien hecho Y está bien interesante Y de hecho Yo creo que es uno De los arcos Más chingones Que he leído De ese Ese es el De Galactic Storm Y es la caída De Ion Que Ion Era como su comparsa ¿No? Dios santo Santo ¿Cómo en su mamá Nunca diría Días como esto? ¿Es tu corazón De mi amor? Espérame Porque en cierto Había una relación Entre precisamente Ion y Quasar ¿No? Eran como comparsas No era Ion Era Ion Con E-O-N Eon Con la mala pronunciación Que era este Así como que Su árbol Es su consejero No es su gurú Que funcionaba Su vida espiritual Como la unimente Que tiene el Nova Exactamente Pero acá la diferencia Es que Ion Viene desde Como su nombre lo indicaba Desde el principio De los tiempos Él es uno de los Primordiales Me parece De los ultimates Casi casi O sea No de esos Pero si de los De las fuerzas primordiales Con todos estos Él al principio Ego ya lo hizo Mucho Con E-Cole Tú eres un corego E-Colego Diego Armando Ay voy a estar aquí Toda la semana En Patreon.com Exactamente Ego Ahorita con el récord Que tuvo Ya lo mandaron Mucho más antiguo O sea Es casi casi A la Galactus ¿No? O sea Es Galactus Y el después De hecho Ion En este arco Es previo a Es exactamente En el momento Que surge El El Big Bang En ese momento Se crea Ion Y acá lo chido Es que Lo chido de ese arco Es que en el momento En el que Se empieza a desarrollar La historia Es así como que Todavía no empieza a crecer Se empieza a desarrollar Tanto Que pone en peligro A todo el universo Y la misión es Lo mismo que hicieron En el Chris Cook War Es Tengo que decidir Si nada más Lo cerceno O si le corto Las raíces O mato a mi mentor Y lo chido Es que termina Matando al mentor Entonces Para mi El equivalente Ion es como Un arbolote Si es un arbolote Es como Brasil Pero es el equivalente Pero con un ojo Si Con un ojo De lado Está bien creepy Está feo Lo que yo si considero Y lo que nunca se ha esforzado Ni tantito Con Kid Nova O con Nova Es que de hecho El nombre es igual Es lo más similar Que hay a un Karl Reiner Ryder Es Richard Ryder Richard Ryder Rick Ryder Y antes de Karl Reiner No No Rick Ryder Es el segundo Es el que sale Cuando está Jackal Reiner Y precisamente Por los ¿Cómo se llama El que estaba No 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 es el Nova 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 es el original Es el de los New War De los nuevos War Sí El que peleó Contra Richard Ryder Sí Sí Es lo correcto Es el correcto El otro Viene siendo El símil Cuando Latinizaron Todo Con El Beedle El nuevo Beedle Ah sí Cuando lo latinizaron Entonces sale Descubre el casco De su papá Que nunca supo Que era un Nova Ajá Que este ¿Cómo se llama? Este lo crea Mark Waid Para los Comics Como en línea Que sacaban Marvel Pero fue una creación Ex profeso Después como tuvo éxito Ahí Lo sacan ya En este Y se incorpora El equipo de los Champions Precisamente Y entonces Es correcto Si me preguntas a mí En contestando tu pregunta Para terminar Sí Exactamente Iron Man Nada que ver con los Green Lantern Siendo facsimil Lo más que lo han mandado Es cuando lo mandaron al espacio Tanto cuando lo agarra Bendis ¿No? Sí Es lo más parecido Con los nuevos Cuando se enteran Cuando él agarra los Cardinals of the Galaxy Que lo sacan con el traje También cuando lo está escribiendo Creo que era ¿No? ¿Action? ¿No? ¿Genison o el incómodo? O Gillen Que lo hacen como Quiero que fue Quiero que fue Quiero un Gillen ¿No? ¿Quieren decir que Cuando lo está dibujando Yuldira Isinar El de la armadura blanca? Creo que No El de la armadura Ese es el No Ese es el No No es el El Invencible No No era el Invencible Era cuando Cuando sacan su madre Esta electrónica Que se pone como villano ¿Cómo era el superior? Era el superior Iron Man De hecho Cuando es superior Previo a la aventura de superior Que es cuando se entera De que María Stark No es su mamá Y el otro Stark Tampoco es su papá Es correcto Ahí agarra la relevancia Arno Stark Y Arno es el Es el hijo hijo Que realmente Podríamos decir Que es de las historias Que más años Han tardado en construir 30 años Para que llegara Más o menos Es correcto Para hacer una miniserie De cuatro números Exacto Y bueno Ya que nos terminamos Los corrijo Porque estos güeyes Nuevamente Pensaron Ah es que quiere el equivalente Tal cual En impacto mediático No supieron responder Por lo cual están equivocados A diferencia de ustedes Que nos están apoyando en Patreon Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!